Una iniciativa del personal de enfermería de consulta externa en el hospital Escalante Pradilla llenará de alegría a ese centro médico con una actividad que se realizará este viernes 22 de diciembre desde las 10 de la mañana. Va de parte del servicio de consulta externa en el hospital Escalante Pradilla, va a ser acá en la entrada principal por laboratorio, va a venir un señor con el cual trabajamos en conjunto ya el segundo año, él se llama don Alfredo Beunza, es un señor que tiene una lucha social bastante impresionante, todo el año se prepara para ser santa, recolecta juguetes, al final viene con los renos, viene con un trineo, va a montar todo donde estaban acá, entonces se le invita a todas las personas que por alguna u otra razón el viernes van a estar en consulta externa o cercanías al hospital a formar parte de esto, pueden venir, tomarte una foto, él va a traer regalos y detalles también para los niños, va a subir al salón, también va a visitar a las personas enfermas. A partir de las 10 de la mañana se extiende la vez pasada como hasta las 3 de la tarde, el año pasado, él siempre más bien hay que despacharlo porque quiere quedarse todo el día ayudando, entonces a partir de las 10 de la mañana están cordialmente todos invitados. Esta es una iniciativa que es preparada con todo el cariño por parte del personal. Tenemos la visita de santa, hemos hecho una campaña de recolección de dulces, jugos, galletas para que él distribuya a los niños que se presenten, a los pacientes que él va a ver acá en lo que es la consulta y en lo que es también hospitalizados, entonces de parte de lo que es el comercio de lo privado, tuvimos donaciones y también del personal de enfermería la consulta para hacer estas bolsitas. Compartir en esta época y enviar el mensaje de solidaridad es uno de los grandes objetivos de esta actividad. Es sumamente importante porque es algo que estamos innovando, digamos, en la consulta, es tiempo de compartir, es tiempo de dar, entonces para celebrar la Navidad, para alegrar un poco el espíritu de las personas que vienen a sus situaciones de salud también. Al final lo que tratamos es de concientizar de que todas las personas en esta época tratemos de ayudar a otras personas y también un ejemplo de que no es necesario gastar tanto dinero para ayudar a otras personas, tuvimos una recolecta de juguetes usados en donde el único requisito es de que no fueran bélicos y estuvieran en buen estado, entonces también es un mensaje para todas las personas en las comunidades de que si por ahí tienen algo que no están haciendo uso y están en buen estado, tal vez para nosotros algunas cosas son muy pocas, pero para otros es mucho, entonces esa es la idea, tratar de ayudarnos unos con otros. Esta actividad con la visita de Santa Incluida será este viernes 22 de diciembre desde las 10 de la mañana en el Hospital Generaleño.